Con la Biblia abierta, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19, yo leeré los versículos pares si se unen en voz alta y responden a la lectura de la versión Reina Valera. Si no tienen esa versión, pueden regresar la siguiente semana con esa versión para hacerlo más fácil. Reina Valera, yo comienzo el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, el mundo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Wow. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, ¿quién quiere decir algo así a una hermosa multitud? De personas. Ven y acepta a Jesús y tendrás una vida desafiante y difícil. Y sin embargo, me encanta la realidad de la Biblia. Me encanta el hecho de que la Biblia te dice sin reservación la verdad. La Biblia no es un libro de teoría. Como parte de un tema de nuestro viaje a Israel la semana pasada, fue Dios no está interesado en teorías, Él está interesado en la realidad. Y podemos teorizar todo lo que queramos hasta que nos unamos al mundo real y luego tenemos que realmente vivir. Podemos tener nuestros sentimientos, pero la realidad viene. Entonces, como ustedes saben, hemos estado viendo a través del libro de 1 Pedro, pero está hablando de un pueblo perseguido, los cristianos. Y está hablando acerca de aquellos que están en problemas por su fe, en problemas por la tierra, en problemas con el infierno, con los demonios. Son cristianos, seguidores de Cristo. Y Él les escribe a ellos y les está animando. Y yo sé hoy que un mensaje como este, como realmente lo mencionamos la última vez juntos. ¿Alguien recuerda la última vez que estuvimos juntos? Antes del viaje. Tuvimos un inicio crítico. ¿Se recuerdan eso? Vine aquí y estaba enfermo. Simplemente hablé y los confundí a todos y luego me fui. Me fui al aeropuerto. Me fui. Sí, pero lo acabamos de comenzar y pusimos esa palabra en el versículo 12, amado. Hablamos de eso. El anuncio que Dios dice a nosotros en la Biblia, que los cristianos sufren. Por el caso, todos sufren, pero para el cristiano hay un propósito para nuestro sufrimiento. Y cuando lees la Biblia, descubres que el pueblo de Dios va a través de ello. Esta es la razón por la que lo menciono. Hay un engaño continuo que va a aumentar por cierto en el mundo. Y esto es que como creyente en Dios, tú no vas a tener cosas. Las personas que no tienen, que aman a Dios no tienen golpes ni moretones. Tú simple amas a Dios y todo estará bien. La vida estará bien. Y yo quiero que sepan ahora mismo, lo digo tan sutil como sea, pero eso es una doctrina del infierno. Para alguien que te diga algo expuesto a lo que la Biblia dice, que aquellos que viven peadosos en Cristo Jesús sufrirán dificultad, técnicamente persecución, del mundo y del sistema, aún de entidades espirituales. Pero la Biblia dice, bien claro, que necesitamos entender esto como creyentes. Así que está un gran mensaje titulado, lo que realmente necesitamos cuando realmente sufrimos. Y vamos a estar mirando a eso por unas semanas. Tenemos el domingo de la próxima semana y domingo de resurrección después de eso. Y estaremos unas semanas después de eso en esta presión de la escritura. Pero todos nosotros sufrimos. Todos nosotros estamos pasando por algo como creyentes. Y estoy hablando predominantemente a los cristianos esta mañana. Pero todos tenemos problemas. Y necesitamos leer la letra pequeña de la Biblia. Pedro no intenta endulzarlo con azúcar. Dice que vas a tener una prueba de fuego. Dice que vas a sufrir. Tú vas a ser como Cristo en hacer esto. El mundo te va a atacar. Dios tiene un plan. Tú sabes, el otro día cuando estábamos leyendo. Tenemos que tener cuidado a leer la letra pequeña. Dice yo, viajamos mucho y viajamos mucho a Israel. Este fue nuestro viaje número 19. En esta gira de nuestro viaje a Israel. Y te acostumbras a eso. Así que Lisa es una empacadora increíble. Ustedes saben, ella saca sus cosas y empaca y empaca. Y dobla y es simplemente fantástico. Como lo hace, puede meter muchas cosas en una bolsa. Y eso es excelente. Por otro lado, ustedes saben cómo los opuestos se casan entre sí. Así que yo tomo mi bolsa, lanzo mis cosas allí. Me paro sobre ella y trato de hacerlo caber todo allí. Porque yo empaco en fe. Yo estoy confiando que el hotel tiene una plancha para que yo desempaque mi bolsa, que es básicamente la vacío. Y yo plancho esa mañana lo que necesito para ese día. Pero así es como yo empaco. Así que llegamos al aeropuerto. Ustedes estamos ahí. Estamos en tiempo. Para que nosotros estemos en tiempo significa, ¿estamos bien? Estamos bien. Ellos no ponen el huevo hasta otra hora. Estamos bien. Así que llegamos al mostrador y entregamos al aparador los pasaportes y boletos. Nosotros decimos United Airlines. Vuelan los cielos amostros de United Airlines. Nuestra hija nos dejó y se fue en United Airlines, Terminal 6. Y miramos nuestro reloj. ¡Uh! Apenas la hicimos. Llegamos al mostrador y le mostramos al operador los pasaportes y boletos. Recordándoles que el boleto decía United Airlines. Y ella dijo, ¿a dónde van hoy? Y dijimos, Tel Aviv. Ella dijo, oh, no. Esto es United. Esto es United Airlines. Nosotros no hacemos eso de aquí. ¿De dónde lo hace? Dijimos, United Airlines. Dice United Airlines. Dice, mire, lea la letra pequeña. La letra pequeña aquí dice, apurado por Lutanza. Ustedes tienen que ir a Bradley. No vale más que vayan ahora porque su vuelo cierra en 10 minutos. Lo van a cerrar. Así que estamos corriendo como un montón de personas. A través de multitudes, jalando y puxando. Como si no tuviéramos fe. Como si estuviéramos fuera de control. Porque estábamos fuera de control. No teníamos mucha fe. Y justamente llegamos ahí. Nos subimos al avión. Comenzamos con estrés. Vuelvo a decir, 15 horas comenzando con estrés. El punto es este. Si hubieras tomado el tiempo para leer la letra pequeña, no hubiéramos estado sorprendidos por lo que siempre estuvo allí. Dios dice al creyente, en este mundo habrá dificultades, sufrimientos, tiempos de prueba. Pero esto es lo que voy a hacer, Jack. Esto es lo que voy a hacer en eso, Lisa. Esto es lo que voy a hacer en esto. Y voy a poner tu nombre. Yo estoy trabajando en todo eso. Eso es lo que Dios anuncia. Pero yo no leí la letra pequeña. Y muchos cristianos hoy no están leyendo la letra pequeña de la Biblia. Quieren un Dios que los hace ricos. Un Dios que los haga felices. Un Dios que los haga populares. Y la Biblia no sabe nada acerca de eso. Pero es algo que el deseo humano quiere. Así que nuestro Dios es práctico. Él quiere responder a estos asuntos. Esto entra en lo que necesitamos cuando realmente se encuentran en el versículo 12, 13, y suena como la declaración de lo obvio. Y esto es fe más grande. Dice, ya sé esto. Dice, yo también. Pero necesitamos una fe más grande. Si realmente vamos a lograrlo. No solo lograrlo, sino que cuando la vida duele, ¿qué está pasando? Cuando somos golpeados, ¿dónde está nuestra mente? ¿Y dónde está nuestra lógica? Por esa razón, ¿a dónde va nuestra fe? Parte de ser un ser humano es que somos criaturas basadas en la fe. No importa en lo que creas o no creas. Tú sigues siendo una criatura basada en la fe. Y fe es ese vehículo que Dios nos ha dado, que nos lleva al destino de la esperanza. Escucha, la fe no es la fe en sí misma. Fe en Jesucristo. Pero la Biblia dice, te da esperanza. No es tener más fe de fe. Oh, tengo tanta fe. Tengo fe en la fe. Si tienes fe en la fe, estás en grandes problemas. Tú debes tener fe en Dios. Tu fe es tan fuerte como ese objeto en el que confías. Así que todos estamos confiando en alguien o en algo. Pero es Dios. Él nos ha prometido en esta vida persecución, dificultades, sufrimientos genéricos. Necesitamos recordar algo. Que Dios está haciendo todas estas cosas en nuestras vidas y permitiendo estas cosas en nuestras vidas. Número uno, para que nuestra fe sea más grande. Así que miren, versículo 12. Prendimos esto, que fe en Dios en un plan a largo plazo que ustedes y yo necesitamos. Escriban eso en sus notas. Ustedes y yo necesitamos ser recordados que necesitamos fe en el plan de Dios a largo plazo. Pero Dios tenía un plan y es maravilloso. Él dice, amados, amados, no piensen, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido. Que os ha sobrevenido. Quiero hacerles una promesa ahora de la palabra de Dios. Tú vas a tener pruebas de fuego. Escuche qué callado se puso ahora aquí. Escuche, soy fiel a la enseñanza de la palabra de Dios hoy. Tú vas a estar emocionado acerca de eso. Oh, vale más que seas bueno, pastor, en eso es lo que vas a lograr hoy. Si me vas a pedir que me emocione acerca del fuego, te voy a pedir, según la Biblia, que entiendas de lo que se trata y entiendas primeramente que Dios tiene un plan a largo plazo. Vivimos en una generación instantánea, vivimos en una aérea instantánea. Agrega agua, boom, recibí esto. Servicio en el automóvil, dos minutos, tengo almuerzo. Busco internet, es demasiado lento, más rápido, boom, boom, boom. Y luego llegamos al cristianismo y Dios es casi como un perezoso que se mueve en nuestras vidas. ¿Alguna vez has visto esas cosas? Y tú no lo sientes hasta que tú estás en una crisis y quieres que Dios te responda ahora. Queremos que Dios se mueva ahora. Y es una crisis de nuestra fe y nuestros asuntos en la que estamos envueltos. Y causa que nos estamos tensos y ansiosos y hacemos la pregunta, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Es la misma crisis cristiana que Dios ha permitido o ha diseñado que cuando llegamos a ese momento de hacer estas preguntas, Él quiere que retrocedamos y entendamos. Dios tiene un plan a largo plazo. Escucha, tú no quieres teoría, tú quieres realidad. Comienza con esto. Amados, en cierre, en un ciclo de eso en su Biblia, hablamos de eso la vez pasada, realmente todo lo que Pedro está a punto de decir a su audiencia está envuelto en este monstruo del mensaje del Espíritu de Dios. Amados, significa amados, significa favorecido. Cuando son cristianos, levantas manos, nacidos de nuevo, han considerado en Cristo, según la Biblia de Dios, tú eres amado de Dios. Él no te pidió, preguntó cómo te sientes acerca de ello. Él no te pidió tu opinión. Él no te preguntó si te sientes digno en lunes o no tanto en los martes. Dios ha puesto tu afecto sobre ti, dice la Biblia. Si tú te vuelves a Cristo y lo aceptas como salvador, la mano de Dios está sobre tu vida. Y la primera cosa que quieres que sepas es esto, que eres amado de Dios. Tú necesitas saber eso. ¿No sabes eso? Si no sabes eso, necesitas saberlo. Y si no estás dispuesto a aprender eso, vas a tener tiempo difícil. La vida te va a dar un ojo morado o más. Pero si entiendes que Dios te ama, ¿qué acerca de esto? Dios te ama tanto que aún le caes bien. Que aún le caes bien. No es increíble que según la Biblia, dice que yo no te dejaré ni te abandonaré. Eso significa que Dios tiene una obstinación, quiere estar contigo. Nadie más puede querer estar contigo, pero Dios quiere estar contigo. ¿No es eso suficiente? ¿No es eso suficiente? Cuando la vida te arroja cosas, el lugar está contado, la amistad, has perdido todo. No es suficiente que Dios diga, estoy aquí. ¿Tenemos fe? Realmente, tenemos fe y nos espantamos y decimos, esto es el fin. No es el fin. Vida para el cristiano es una vida de fe y una fe cada vez mayor porque Dios tiene un plan de adalgo plazo. Y dice, amado, y dice, miren su Biblia, no te sorprendáis. La palabra sorprendáis aquí es, no te sorprendas. Sorprendido, ¿por qué? Por la prueba de fuego que te ha sobrevenido. No te sorprendan, no seas sorprendido. La palabra significa otra vez, sábelo, no necesitas estar sorprendido, seas asegurado de algo, no necesitas sorprenderte por una cosa extraña en tu vida. ¿Y qué es esa cosa extraña en tu vida, en mi vida, en tu vida? Siempre es algo, cristiano. Dice, dice, yo estoy bien, muy bien. Espera, tu día va a llegar. Puede ser que tú o tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu familia, papá, mamá, tu hijo. Estamos hablando ahora por una familia, una familia querida de esta iglesia, cuyo hijo está pasando por una prueba de fuego. En realidad, el niño es el punto de enfoque, como pueden imaginarse, que los padres están yendo a través de este punto de fuego. ¿Están conmigo? no es eso increíble que el que ama más es el que lleva esa carga aunque alguien más está sufriendo cuando tienes jurisdicción sobre la vida de esa persona tú eres el que dice yo llevaré el dolor dámelo a mí harás cualquier cosa aliviarás el sufrimiento de ese niño Dios igualmente contigo que tiene un plan absoluto porque usted y yo vivimos en un mundo donde hay enfermedades y dolor y Dios trabaja con nosotros tiene un plan de largo plazo con nosotros y dice no te sorprendan por estas cosas es interesante porque la imagen sugerida es la palabra para maestro de escuela no te sorprendas clase maestro de escuela un maestro por favor escuchen con cuidado haz lo mejor que el primer servicio hagan lo mejor que el primer servicio ellos fallaron miserablemente en la siguiente parte si tú estás matriculado en la escuela y digamos que estás en una escuela de matemáticas estás sorprendido que el maestro dice vamos a tomar una prueba ahora no te sorprendes el primer servicio se sorprendería hola tú estás en la escuela en la escuela se te hacen pruebas por supuesto si no se te hacen pruebas en la escuela busca otra escuela dice no me gustan las pruebas si no te gustan las pruebas serás realmente un podrido lo que sea que vas a hacer vas a ser un médico podrido vas a ser un ingeniero podrido vas a ser un podrido lo que sea la prueba es lo que revela donde estamos prueba muestra el lugar donde estamos nos dice que lo que estamos haciendo o nos dice que necesitamos ayuda están conmigo ningún maestro que ama a su clase les da una prueba para fallarlos les voy a dar una prueba y estoy orando que tus ustedes fallen y ningún maestro cada maestro quiere que su clase tenga éxito cuando tiene una prueba Dios nos da una prueba pruebas de fuego de la vida tú no puedes escaparlas pero hay un significado hay un propósito hay un plan o Dios es Dios porque hay sufrimiento porque Él tiene un plan si tu Dios es un Dios de amor porque Él tiene un plan si toma fe para creer eso pero no es una fe ciega toda la Biblia de cubierta a cubierta se trata acerca de nuestra fe siento fortalecida y alentada por los eventos y los héroes y las tragedias registradas en la Biblia no ningún cristiano se debe sorprendir y Dios está diciendo la misma cosa no no os sorprendáis del fuego la palabra de prueba la palabra de fuego marca en su Biblia la palabra significa calor intenso como un horno calor intenso dices ¿cómo se traduce eso en mi vida? intensa y abrumadora presión en tu vida estoy hablando del cristiano el pastor la última escuela que yo fui dicen que si tú aceptabas a Cristo no tenías problemas esa no es una iglesia del Nuevo Testamento el opuesto exacto es verdad no dice Dios dice que vas a tener esta experiencia en tu vida como si fueras puesto en un horno y alguien la sube el volumen hasta 400 grados o mil lo que se necesita para derretir el oro es un plan en el corazón de Dios para hacerte moldeable y flexible Dios nos calienta y lo hace a través de las pruebas de fuego es extraordinario y lo hace a propósito como para no destruir la clase como el maestro y lo hace para no destruirte a ti seamos honestos debería anunciar este descargo es posible por adelantado si tú eres cristiano hoy y robas un banco y te atraparon y vas a ir al judío mañana y dices no sé lo que Dios está haciendo en mi vida ¿sabes que la respuesta es? nada Dios no está haciendo nada en tu vida así es como fuiste arrestado por medio de robar el banco y vas a ir a la cárcel quizás el juez te arroje el libro pero soy cristiano que te arroje dos libros el libro de la ley y la Biblia porque realmente no lo estás leyendo cristiano has cometido un crimen ve y sufre no hay misericordia o gracia para eso pero eso no es de lo que estamos hablando estamos hablando acerca de tú aquel que Dios ama y que amas a Dios y tu vida es difícil asunto de relaciones y no entiendes por qué estas cosas sucedieron en tu vida eres objeto blanco en el trabajo y dices ¿cómo está esto? ¿cómo? ¿qué está pasando? no puedes entenderlo mejor que Dios te mire que te busque Dios muéstrame me he perdido algo tú estás en medio de una prueba de fuego te has enfermado tu conteo de glóbulos blanco está alto algo está mal Dios ¿dónde estás? estoy aquí te dice ¿sabes eso? que Dios sane a América de esta extraña prostitución de enseñanza bíblica llamada así que te dice que no vas a tener ningún problema en la vida esa es la mejor manera de disolver a las personas y arrojarlas a la oscuridad piensan que tienen la verdad y en Lean cuando la luz se golpea en la cara piensan que Dios los odia Dios no me ama me rechazó Dios recibe toda la culpa de doctrinas falsas estas son días malos tú necesitas saber eso dices yo quiero algo positivo esto es positivo Dios dice voy a estar contigo en el horno estaré contigo algunas dificultades con nuestra reflexión ¿cierto? ¿alguna vez te ha sucedido eso en la vida? ustedes saben no sé ustedes todos somos un poco diferentes pero algunas personas son terriblemente afectadas en sus entrañas cuando tienen una situación intensa ellos tienen problemas estomacales algunas personas tienen otros problemas para mí cuando estoy bajo una intensa presión de prueba mi primera reacción humana es noto que el estrés provoca una respiración muy cortada estoy pensando me estoy preguntando y hago exactamente lo que ustedes hacen ¿cómo arreglo esto? ¿qué es esto? ¿qué? ustedes y yo no nos damos cuenta pero comenzamos a hacer casi como un tablón ustedes saben como estás acuestado de su espalda sobre un tablón con ladrillos en tu pecho tú ni te das cuenta es tan sutil para algunos de ustedes es otras cosas y luego te das cuenta un momento ¿qué está pasando aquí? tú estás en medio de una prueba de fuego y Dios está obrando trabajando así que algunas pruebas son como el calor de un microondas no duran mucho es rápido puede ser algo que eres desafiado con algo en la vida se rapa se apura se acaba tan pronto como viene es una prueba de fuego donde alguien no estoy inventando esto obviamente si algo te sucedió a ti tú eres sabes que el cristiano y estás en algún lado la situación es alguien dice oh eres cristiano y comienzan a insultarte eres cristiano y comienzan a insultarte y murmurando y tratándote provocarte para que pelees o algo y que eso sucedería y la gente está observando y luego tan rápido como comienza se evapora y luego tú fuiste firme y pasaste la prueba y fuiste paciente en medio de ese momento puede ser algo más no como el microondas pero más como una prueba de fuego como una olla eléctrica de presión sabes que una olla eléctrica es lenta y toma tiempo y toma puede tomar semanas puede ser años o meses cuando estás en este prueba de fuego Dios sabe está trabajando la Biblia dice Job capítulo 3 versículo 10 Job 23 10 discúlpenlo que Job más él conoce mi camino escucharon eso Dios sabe conoce mi camino que tú tomas me probará y saldré como ¿qué? iglesia oro Dios calienta los asuntos de tu vida te causa que te hagas incómodo y comienza este proceso de tú ahora teniendo que revisar tus bases qué está pasando y caerás directamente en la fe en la palabra de Dios y te aferrarás y obtendrás promesas llamarás a tus amigos y dirás dame algunas promesas sobre resistencia o sobre esto o enfermedad mira dame algunas promesas y cuentas la palabra encontrarás la palabra la desguazarás están conmigo o dirás o te apartarás de Dios y dirás qué pasa qué estás haciendo y habrás fallado tu fuego de prueba dice el pastor como no fallo y así es donde vamos con esto como no fallo estas cosas como creyente cuando cosas difíciles suceden tú sabes algunas cosas pueden ser verdaderamente internas C.S. Lewis en su gran libro es difícil de leer pero es un gran libro el problema con el dolor si nunca has leído ese libro debes leerlo C.S. Lewis escribe el dolor mental es menos dramático que el físico pero es más común y también más difícil de soportar el intento frecuente de ocultar el dolor mental aumenta la carga es más fácil decir me duele el diente que decir mi corazón está roto no sé su verdad alguien puede venir y cachetearte tú lo superarás pero cuando el corazón está quebrantado como un dolor prolongado Dios conoce tu dolor hoy si soy cristiano pero estoy muy triste acerca de la manera que las cosas van Dios sabe esto está trabajando y quiere trabajar sus promesas en tu vida y Pedro está diciendo a su audiencia que Dios está trabajando en sus vidas en Salmo 34 versículos 18 y 19 Salmo 34 voy a darles muchos versículos hoy por supuesto para su consolación Salmo 34 y 18 la Biblia dice cerca estás Jehová a los creventados de corazón alguien diga amén a eso wow las promesas de Dios toman este versículo el Señor está cerca de los creventados de corazón y salvo a los míos con tritos de espíritu muchas son las reflexiones del justo pero de todas ellas le librará el Señor escucharon eso necesitamos ver esto necesitan saber esto esto es maravilloso muchas son las aflicciones de quien dice un momento pensé que era que no tendría aflicciones tú no tuviste eso de la Biblia tú caminas con Dios y tú vas a ser afligido pero no sin esperanza Dios nos dice aquí que hay algo nativo al justo dices ¿cómo soy justo? yo creo que tú sabes cómo eres justo ¿cierto? la Biblia dice que Él te declara justo por Dios porque tú has confiado en Él tú y yo nunca podemos ser justos en nuestros esfuerzos Dios te declara justo porque vive la sangre de Cristo Él te ama tú eres su hijo y Él te declara ser justo todo en su familia son declarados justos por su obra y Él dice tú vas a tener aflicción este mundo va a ser hostil hacia ti quizá tú estás en una profesión de fe y tus amigos ahora te están atacando tú estás en una prueba quizá tú eres un santo de temporada larga y crees que lo has visto todo y luego las pruebas vienen y ya eres probado otra vez escucha desde este momento hasta el día en que yo sea A que tú y yo seamos arrebatados en el cielo para encontrarnos con Cristo o B Dios te encuentre en la cama del hospital o donde sea que estés el llamado de Dios es para ti y para mí para aumentar nuestra fe en Él nuestra confianza en Él tanto que tú lo verás en un momento lo que eso significa pero este término recuerda que presiona todo es acerca de Dios llamándote Dios ti amado en realidad te ama es su naturaleza amarte la cosa más difícil en el mundo no es cierto amar a la gente y expresar el amor precíproco incluso cuando tenemos la intención de hacerlo es torpe tratamos de descubrir cómo va esto en el amor humano siempre hay una forma precaria de hacerlo y ¿es esto correcto o es aquello correcto? o estos sentimientos o otros verdad nunca sabes nunca sabes hasta que llegamos al final ¿saben lo que estoy diciendo? eso debe ser el animador para nosotros si no es si es mantén tus ojos en Jesús y lo verás hasta el final muy importante tener fe en lo que Él está haciendo Jesús lo puso de esta manera déjenme decirles esto Mateo capítulo 9 versículo 35 Jesús lo puso de esta manera recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino escuchen y sanando predicando el evangelio del reino miren y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo eso es increíble todos miren lo que dice el versículo 13 y al ver las multitudes tuvo compasión la palabra compasión aquí significa que que significa que su que Él tenía dolor en sus entrañas Jesús miró a la gente miren el momento todos han sido sanados todos han sido sanados todos han sido bendecidos por su ministerio luego Él mira a todas las personas y las entrañas de Jesús tienen dolor ¿por qué? la Biblia dice porque las dio como ovejas descarriadas cansadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor no eso es increíble todos están físicamente sanos pero anteriormente están quebrantados tú puedes ser saludable hoy tan saludable y estar cremantado en el interior y Dios te mira Jesús te mira y sus entrañas tienen compasión por ti te mira dice y te veo cansado te veo dispersado porque tú no tienes pastor sufrimiento te abre a las realidades de Dios tú nunca sabrías la profundidad de la consolación sin el sufrimiento y dices ¿quién se inscribiría por eso? por supuesto nadie se inscribiría por eso no tienes todo lo que tienes que hacer escuché todo lo que tú tienes que hacer es convertirte en un seguro del Señor Jesucristo y vas a experimentar aflicción así que ven al frente acepta al Señor Jesucristo los autobuses esperarán en serio como en un incrédulo vas a sufrir en este mundo y vas a tener las mismas enfermedades y cánceres que todos nosotros tenemos los mismos asuntos de relaciones problemas de finanzas y tú no tienes nada a quien clamar tú no tienes a nadie a quien ir no tienes esperanza ni entendimiento y Dios te va a decir en un momento en este estudio bíblico dice yo tengo esto controlado dice no tú no tienes eso controlado que sabes eso está pasando en América hoy porque tantas personas están matando a sí mismas porque la cultura ha alejado a Dios de las mentes de los hombres más que nada Dios ha necesitado en nuestra plaza pública en la vida de nuestros hijos en nuestros estudiantes secundarios en los campos universitarios en nuestros matrimonios como los esposos necesitan saber cómo Dios quiere que amemos a nuestras esposas y viceversa la humanidad aparentemente está a la deriva sin Dios pero el cristiano tiene un ancla y Jesús se vuelve a nosotros y dice quiero pastorearte la siguiente cosa que vemos en el versículo 12 a 13 el hecho de que necesitamos la fe en las citas de Dios Dios tiene citas en tu vida dice en el versículo 2 como si alguna cosa extraña estas cosas significando que han sucedido a ti miren la palabra es una diferente palabra extraña aquí esta palabra genos significa un invasor la palabra extraño aquí es un invasor no una sorpresa es una diferente palabra es una palabra que vimos anteriormente es una diferente persona extraño con diferente significado no pienses que una cosa invasora te ha sucedido no solamente una sorpresa es un invasor ¿cómo puede ser esto? pensé que era cristiano y esto me sucede a mí sí escuchen en proverbios gran versículo pueden ir a la tienda a Holmer que le encontrarán esta nueva tarjeta miren con cuidado Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 Proverbios 3 5 y 6 todos miren número 1 fíjate de Jehová de todo tu corazón así que primero palabra de Dios a nosotros fíjate de Jehová de todo corazón número 1 número 2 y no te apoyes en tu propia prudencia 3 reconocele en todos tus caminos ok y conformación el de generar tus boleras entonces ¿es eso verdad o falso? esto es verdad número 1 observen esto fíjate de Jehová en todo tu corazón ¿por qué dice que eso primero? escucha sin fe no va a funcionar sin fe en Dios tú no puedes confiar en Dios si no tienes fe en Dios y no puedes tener fe en Dios a menos que confíes en Dios entonces ¿cómo este ciclo funciona? ¿están listos? por medio de Dios trayéndote por pruebas de fuego en la vida tú aprendes cristiano que él es digno de confiar que él es fiel que él va a hacer lo que dice dijo nos asustamos saltamos de la sartén al fuego en vez de esperar al Señor pero si esperas confías en el Señor con todo tu corazón como Dios nos menciona observe en esto segundo no te apoyes en tu propia prudencia ¿por qué dice la Biblia esto? porque ustedes y yo es lo que hacemos no confiamos a Dios vamos a nuestra propia iniciativa funciona así oh wow qué pasa no lo entiendo qué oh mi Dios wow qué voy a hacer acerca de esto observa qué voy a hacer o tengo que entender cómo arreglar esto oh mi Dios voy a la iglesia oh Dios espera espera ¿están entendiendo? ¿qué estás haciendo? estás confiando en tu propia prudencia ¿cómo entiendo esto? tú sabes las 30 cosas que en la vida Dios diseñará donde tu fe tiene que ser tan estirada Él se encargará de eso escuche nadie puede comprenderlo nadie puede entenderlo tú irás a todo consejero a cualquier en la calle irás a la iglesia la iglesia a la iglesia tratando de encontrar una respuesta y todos se quedan vacíos en su consejo a ti ¿sabías que Dios tenía eso? Él quiere que no confíes en la iglesia a algún papa o pastor Él quiere que confíes en Él y dice no te apoyes en tu propia prudencia deja de tratar de resolverlo tú mismo en otras palabras reconocen todos sus caminos en otras palabras en cada paso Dios guíame hoy esta mañana guíame y déjalo que intervenga pero evita esto porque esto es solamente nosotros nosotros tenemos que funcionarlo arreglarlo escuchen la razón que ustedes y yo batallamos con inseguridad a cualquier nivel es porque personas inseguras tienen que estar en control así es como mitigan su inseguridad es creyendo o pensando en su propio entendimiento yo estoy en control así que me siento mejor sobre lo que está pasando eso es delirante están conmigo te estás engañando a ti mismo tú no estás en control pero cuando no confías en Dios a alguien tiene que ser confiado y que llene ese hueco yo mismo y yo la gran trinidad de Jack yo me encargaré de ello me consultaré yo mismo o tenemos tenemos la respuesta esto es lo que vamos a hacer y Dios no está en él en ello cuando te vuelves a él él responderá en sus citas cuando mira parece que un invasor viene de afuera a tu vida simplemente sabe esto para mí esto este siguiente versículo me emociona tanto quería que quería ¿cuál es la palabra? rumiar marinar quiero estofarme quiero empaparme de esto y espero que ustedes también lo quieran ¿están listos? ¿están ustedes bien? están tan callados aquí vamos versículo 13 preparen su pluma Dios tiene estas citas dice sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo miren con cuidado miren ven la palabra gozaos enciérrenla en un círculo ven la palabra por cuanto enciérrenla en un círculo participantes enciérrenla en un círculo padecimientos enciérrenla en un círculo ¿por qué? esta declaración es clave el cristiano que casi ve su propia existencia como un accidente atormentado preocupado atorrizado por lo que podría atraer el mañana no comprende esa simple frase pero oro que desde este momento en adelante ustedes estarán listos para siempre ¿están listos? número uno regozados la palabra significa alegrarse de lo que tú ves o lo que oyes este es el contexto no es alegrarte de lo que ves o escuches saludar con alegría saltar con alegría a la oportunidad de saludar o dar la bienvenida a esto o a ellos cualquiera que sea número uno regozados ¿están bromeando? una prueba de fuego correcto Dios dice escucha Dios dice cuando te das cuenta que es una prueba de fuego levántate y regoz gozate dándole la bienvenida esto va en contra de nuestras emociones en este momento mañana el jefe dice estás despedido ponte de pie y recibelo dile al jefe gracias por la oportunidad nos vemos no digas voy a demandar ¿sabes qué? eso es todo no estás pateando contra Dios ahora dile gracias por la oportunidad de tenerme aquí ok limpiaré mi escritorio ¿qué estás haciendo? estás saltando entendiendo que Dios tiene esto en control soy cristiano lo amo no entiendo todo pero he confrontado mis caminos al Señor y la Biblia dice aquí mismo que en las pruebas de fuego comenzar de esta manera regocijándome es decir levantándome entendiéndolo esto es una prueba de fuego él no te está ni siquiera te está pidiendo tú sabes traza los esquemas de eso él dice salúdalo esto es exactamente lo opuesto a lo que tú y yo sentimos cuando la prueba de fuego pega ¿sabes lo que tú y yo hacemos? estamos tentados a girar y correr y así es como suena ¿por qué está sucediéndome esto a mí? Dios una prueba de fuego que sea que eres cristiano pensé que me amabas y pensé que yo estaba bien no la Biblia dice ponte de pie y dale la bienvenida porque viene de la mano de Dios eso toma fe eso toma confianza en él él te ama amado segunda cosa ¿por cuánto? esto es maravilloso esto es maravilloso ¿saben cómo deletería la palabra ent? ni siquiera sabía que era una palabra la he usado ¿alguna vez han encontrado la palabra en esta frase? fue hecho al grado máximo NTH es NTH tuve que buscarlo ustedes dicen ¿por qué nos dices esto? ven la palabra ¿por cuánto? significa que Dios está en esta situación hasta el grado máximo diríamos Dios está en esto desde el décimo al 28 poder diríamos que Dios está en esto hasta como menos segundos en otras palabras él está en esto la Biblia dice que lo que te ha ocurrido puedes levantarte y saludar esta prueba de fuego porque Dios está en los detalles hasta el grado máximo NTH alguien diga amén no es un accidente él te ama no va a tener un accidente en tu vida él sabe exactamente lo que está sucediendo y lo que sucederá y él está trabajando en tu vida no importa lo que sea no importa lo que el doctor sea diga no importa lo que suceda en la intersección Dios está en ello no entendemos no podemos verlo no necesitamos hacerlo Dios dice tengo esto hasta el grado NTH en esta cosa y eso es un desafío para todos nosotros tú saltas para arriba ahora estás empezando a ver que hay un poco más de huesos de que músculo a este saltar y saludar esta prueba de fuego es que Dios está en eso él ha diseñado la situación hasta el grado máximo NTH y lo dice participar queremos participar de los sufrimientos de Cristo participar es la palabra griega familiar koinonia estamos bajo el mismo techo estamos en la misma familia estamos unidos el uno al otro la cercanía participar la cercanía de los sufrimientos de Cristo esta es la vida del cristiano mi querido amigo si el cristiano pasa tiempos difíciles no significa que Dios te ha abandonado Dios está haciendo una obra en ti te está preparando para mañana te está preparando para el próximo mes no necesitas entender eso entender eso para que te hagas más fuerte en la fe o perdiste toda la fe y te vas otra vez al mundo y pruebas tú mismo que no eras un verdadero cristiano en primer lugar en un momento de pánico puedes aprender como el verdadero creyente Dios tú eres su amado él le da detrás de ti participar aquí de los padecimientos de Jesucristo ¿sabías que la Biblia dice eso? ¿sabías que la Biblia es una cosa buena que ustedes y yo en este mundo que no hay otra manera para que ustedes y yo experimentemos la persona cerca de Jesús sin sufrimiento no hay otra manera no hay esto debería de vaciar esta iglesia la próxima o sea piénsenlo saben que mi carne en este momento estaba diciendo que sería mucho más fácil decirles otras cosas en este momento y sin embargo la Biblia dice que todos los que viven piadosamente sufrirán yo no sé ustedes pero me alegro que la Biblia me dice eso porque ahora cuando sufro espero que sufro porque la Biblia me ha dicho así yo no estoy en la oscuridad ustedes no están en la oscuridad la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 15 al 18 dice porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez entrar otra vez en temor oh mi Dios ahora que estás cristiano tú no estás no tienes que tener temor no tienes que estar temeroso más Dios no te salvó para enviarte de vuelta a ese ser controlado por el temor pero has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios tienes un testigo interno y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados escuchen lo que Pablo dice yo considero pues por que son las fronteras del tiempo presente no somos comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse está hablando acerca del cielo viviéndose con un propósito Filipenses 3.10 dice a fin de conocerle y el poder de sufrir y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Pablo por qué dices eso llegando a ser semejante a Él a su muerte eso es libertad por lo opósito la Biblia dice que Jesús dice el momento que tú mueras te liberas del olor de este mundo queremos el poder de Dios en nuestra vida ¿cómo viene eso? sufriendo con Jesús querido amigo alégrate Dios no te permitirá que sufras algo que tú en Cristo Jesús no puedas soportar esa es la promesa que te da todo mientras que ese precioso Él trabajaba la obra de la cruz la Biblia dice ha terminado ha terminado le dije la vez pasado le ha dicho total hasta terminado todos tus pecados pagados ya no más pecado para el creyente todo ha sido arreglado dice ¿por qué las pruebas? ¿por qué esta prueba de fuego? oh debido a la santificación práctica aquí en la tierra la santificación práctica aquí en la tierra se traduce en un depósito en la eternidad ¿por qué digo eso? escuchen esto cuando Él nos anuncia que al ha terminado su obra de hecho miren el versículo 13 fe que cuando su gloria es revelada os gocéis con gran alegría dice ¿por qué es esto? es dos doble es doble casi terminado número uno en sufrir viene la revelación de quien Jesucristo es y su cercanía no puedes obtener de otro monstruo dice no digas una palabra voy a hacerles una pregunta ¿cómo? ¿qué tan cerca quieres estar a Jesús? hasta que tú lo veas ahí algo gente diría yo amo a Dios pero no quiero estar tan cerca yo esperaré entiendo esto las emociones pero escuchen su gloria en el sufrir cuando vas a través de ello es tan presente intangible irreal que es tan increíblemente redentor que el asunto ya no es el problema el asunto te demuestra lo que lo que abrió la puerta para que puedas conocer a Dios más y trabaja de esta manera la hora terminada de Cristo es la santificación que ahora en esta vida lo que ustedes y yo estamos atravesando va a importar cuando llegamos al cielo va a importar tú dices ¿cómo importa? escucha tú por tú solo miras a Cristo en el rostro tú 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 y tú y tú y aquel la Biblia dice que ustedes y yo apareceremos ante él y la palabra implica no en un grupo no será una reunión tipo Costco o Estadio Rose Bowl si piensas que está no vas a pensar que está perdido en la multitud ese día el creyente estará y mirará a Jesús y Jesús lo mirará a él a ti y yo y a mí y la hora terminada de Cristo culminamos en este momento observen todo en lo que tú y yo nos levantamos para dar la bienvenida como una prueba de fuego y dificultad de la vida porque confiamos en Cristo con nuestro matrimonio con nuestra escuela con los problemas nos levantamos para enfrentarlo no huir de él confiando en él entendemos que él está en el grado máximo NTH involucrado en ello él no está distante él es ahora él no está lejos él está en ello y que mi sufrimiento en este mundo vivido a corto plazo es por una razón que me estoy conformando más como Jesús es por el sufrimiento así es como termina para nosotros están listos tienen que escucharme en esto confíen enmigo no me crean pero confíen en mí ustedes vayan y busquen y vean cristiano en esta vida tienes dificultades te levantas para saludarlas porque confías en Cristo en ese sufrimiento y en seguimiento con Jesús a través de las cosas Dios dice la Biblia te recompensará observen este es el primer piedra de tropiezo humilidad falsa dice está bien realmente no necesito eso no tengo que solo quiero estar en el cielo no necesito recompensas ok deja cállate de eso la Biblia dice que te va a recompensar por tu fidelidad fidelidad a él y no te adueña de la historia no tiene nada que ver contigo Dios te trae a través de cosas porque te aferras a él y él por tanto mantiene el récord alguna tú vienes al fin de tu vida estás parado ante Jesús cara a cara y la Biblia dice que él va a recompensarte y la Biblia se refiere a esto en la libro de Apocalipsis donde los 24 ancianos tienen sus coronas han escuchado de la banda por cierto es muy bíblica hay un grupo cristiano llamado Casting Crowns arrojando coronas un buen nombre para un grupo cristiano es esto el creyente vendrá ante Cristo en el día del juicio y todas las cosas que Dios por las que Dios te trajo y te suscribiste a él Jesucristo él te va a reconocer por eso y tú vas a recibir coronas por decir así y las vas a querer tú las quieres y esta es la razón porque al fin del juicio la Biblia nos dice que representante de los 24 ancianos dice que al aparecer ante Cristo ellos se postran a nuestro Señor y ellos arrojan sus coronas ante él y le dan gloria así que mi pregunta otra vez es esta ¿qué tan cerca quieres estar a Jesús? cerca lo suficiente para decir Señor me amas yo soy tu amado tú haces mi vida a lo que tú quieras lo que tú quieras no hay razón para mí refunfuñar y quejarme te voy a confiar en ti Dios con mi vida tú quitaste mi pecado tú puedes encargarte del resto y yo quiero vivir para tu gloria Dios y cuando muera el reconocimiento que tú me das a mí por por seguirte Señor yo no puedo esperar para arrojarle arrojarla otra vez a ti en alabanza y adoración ante el mar de oro ante tu trono y gritar con los ancianos digno es el cordero que fue inmolado esto es porque todo yo quiero a Jesús oh yo quiero a Jesús sí sí escuchas si quieres a Jesús entonces tenlo más cerca posible que puedas tenerlo la palabra de Dios dice a nosotros si tenemos aquí que cuando su gloria es revelada cuando tu gloria es revelada amigos ha terminado o deberías ir para nosotros es solo el comienzo Romanos 8 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros nosotros ha de manifestarse perdón Pablo el apóstol es el que está hablando aquí escuchen la gente dice tú eres Pablo tú eres el apóstol que sacudió el imperio romano sí ¿sabes qué? arrestenlo lo arrestaron ¿cuántas veces? Pablo Pablo probablemente tiene una lista de arrestos de una amiga de largo se pueden imaginar la actividad actividad la actividad criminal de Pablo probablemente no lo ocuparías como un pastor ¿sabían eso? y luego lo apedrearon varias veces ¿saben qué? de hecho la Biblia dice que lo apedrearon tan eficientemente que pensaron que estaba muerta y lo dejaron fuera de la ciudad miren alguien que es un apedredor profesional no un puchador de drogas no un puchador sino un apedredador que apedrean a personas ustedes eran un cierto grupo de personas saben que eran como no sé soy viejo saben quien quiera que sean los grandes los del día no sé eso terrible solo aline al tipo ahí nosotros nos encargamos de eso y ellos sabían cuando un hombre había sido asesinado la Biblia dice que Pablo se levantó otra vez yo pienso que Pablo murió Dios no había terminado con él así que Pablo se levantó lo levantó y Pablo es un tipo curioso fue parecido con nuestros tipos se levantó y regresó a la misma ciudad perdón perdón disculpen disculpen se pueden imaginar el destacado conversó al cristianismo el pastor el apóstol Pablo el ser humano más influyente en la relación con el cristianismo en la historia del hombre era golpeado todo el tiempo porque amaba a Jesús wow Filipenses 1 6 estando persuadido de esto que el que conoce vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Jesucristo que regrese otra vez él no va detenerse casi terminamos salmos 138 versículo 8 Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos eso es maravilloso y luego finalmente terminamos juda 24 25 juda 24 25 Dios te promete a ti amigo cristiano en la prueba de fuego acerca de entrar en una o que acaba de salir de una a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída pueden creer en eso yo lo creo yo miro a eso yo cuento con esto Dios puede guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría noten que él puede él puede no tú él puede versículo 95 al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por los siglos el pueblo de Dios dice amén amén escuchen pongámonos de pie pongámonos de pie pero escuchen antes de hacer eso yo quiero que en este canto de clausura cristiano que practiquemos nuestra final adoración y las dificultades de la vida un día serán traducidas en alabanza esta es la realidad están escuchando cuidado con cuidado escuchen aquí están que les provoque adorarle ahora en adoración número uno el nivel de tu sufrimiento determinará la profundidad de tu fe por eso muchos ustedes mis dedos hay muchos cristianos que nunca han experimentado ninguna dificultad en esta vida cristiana y estoy aterrado por ellos estoy asustado por ellos es espantador tu sufrimiento será traducido a la muerte de tu fe la muerte de tu la profundidad perdón la profundidad de tu fe será manifestada por tu seguir a Cristo hasta el final cuando el fin venga en este mundo cuando el fin venga en este mundo Dios recomezará tu fidelidad solamente que Él pide de nosotros que seamos fieles cuando te llene con su generosidad se pueden imaginar Él nos va a dar gracias por amarlo a quien nunca hemos visto por obedecer su palabra que nunca hemos escuchado pero leído y Él va a darte la bienvenida y tú vas a darte la vuelta con una magnitud de corona por decir así y bendecirlo a Él en la alabanza a Él sea la gloria grandes cosas Él ha hecho amén gracias por YouTube channel si este mensaje ha sido una bendición para usted entonces ponga el botón de esa atracción porque debemos mantenerle actualizados en lo que estamos enseñando y lo que viene enseguida si quiere ayudarnos a aumentar nuestro alcance en sacar estos mensajes a una audiencia más grande entonces puede ayudarnos convirtiéndose en un compañero pulsando el link abajo así que queremos darles gracias por ayudarnos sacar la palabra de Dios a los fines de la tierra